Yo vengo todos los días aquí a la guardería, aparte de que yo creo que se debería considerar como zona escolar, les dejamos por lo menos bajar y dejar a los niños porque así está horrible, es súper peligroso. ¿Qué se podría hacer entonces o qué le pediría a las autoridades que hicieran? Pues yo creo que una mejor planeación porque si hubieran planeado esa obra de manera correcta y no el vapor nada más para quedar bien.